Nací en esa ribera El pasto me lo sé de la región De noche carpinchero sin igual Y tengo mentas de buen pescador Y arreo la jangada de mis sueños De sentirme siempre el dueño De este hermoso litoral Y vivo en soledad como el jilguero Agonido en los esteros siempre, siempre en libertad Mi santa fe me dio la luz Para vivir, para seguir y subsistir Mi santa fe, sueño y canción Bajo ese cielo dejaré mi corazón Muchísimas gracias a Dani y Rocío, a Patricio Y a toda la gente que hace la radio Un placer estar aquí en Día 6 Y arreo la jangada de mis sueños De sentirme siempre el dueño De este hermoso litoral Y vivo en soledad como el jilguero Agonido en los esteros siempre, siempre en libertad Mi santa fe me dio la luz Para vivir, para seguir y subsistir Mi santa fe, sueño y canción Bajo ese cielo dejaré mi corazón Mi santa fe, sueño y canción Bajo ese cielo dejaré mi corazón Mi santa fe, sueño y canción 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 Mi santa fe, sueño y canción